Calea de Nonadá pide la dimisión de la delegada del Gobierno y el cese de las multas por actos de protesta. También han puesto en marcha una asesoría jurídica para ayudar a todas las personas afectadas. Hoy nos hemos reunido aquí desde la plataforma Calea de Nonadá para denunciar la doble vada de medir que tiene Carmen Alba, nuestra delegada del Gobierno en Afarroa. La mayoría, casi el 100% de las concentraciones o manifestaciones que se solicitan, que se comunican a delegación del Gobierno a través del procedimiento de urgencia son prohibidas por esta señora porque no ve esa urgencia. Sin embargo, cuando es de su gusto, lo que se reivindica es de su gusto, no solamente no cumple lo que la ley pide sino que encima participa en ella. Hemos solicitado también la dimisión de Carmen Alba, ya que creemos que esta doble vada de medir, desde luego viola del todo el principio de igualdad que tenemos que tener todas las personas. Y ella no es nadie para decir quién puede y quién no puede salir a la calle a protestar. Hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía los hechos por un presunto delito de preabricación por parte de Carmen Alba, ya que no cumple ni su propia ley. Solo la cumple cuando a ella le interesa. Cualquier protesta que tenga, pues que pueda de forma libre salir a la calle y poder reivindicarlo sin ser ni prohibida ni mucho menos multada y sancionada. Los 360 expedientes, más de 360 expedientes que suman un total de 250.000 euros de sanciones y multas por participar en este tipo de concentraciones, pedimos y exigimos que se archiven y que se cierren todos estos casos y a las personas que han tenido que pagar ya se les devuelva el dinero. El servicio jurídico de los jueves de 6 a 7 y media de la tarde es en Sabaldi, en Navarrería, para que todas las personas que sean multadas puedan venir a que les demos información, a qué hacer frente a una multa, cómo alegar y demás. Y el próximo 7 de febrero, a las 10 y media de la mañana, en la Peña, Alegría e Iruña de Jarauta, se va a celebrar la segunda asamblea abierta a todas las personas que hayan sido multadas por participar en este tipo de concentraciones, a la cual os invitamos a que vengáis para recoger información, para presentar las siguientes movilizaciones y demás actuaciones que vayamos a realizar. Gracias por ver el video.